Y tres años. Yo le propuse al diario de San Diego Union Review, para el cual colaboré mucho tiempo, un reportaje. Yo le decía a los editores del periódico, ¿quiénes han estado allá abajo, en la península, donde están las expresiones más espectaculares del arte rupestre? Bueno, un extranjero llamado Harry Crosby, y Enrique Hamilton von Borstel también, en aquellos días, fue parte de un equipo con este aventurero norteamericano, enamorado de la península, a quien debemos la identificación y ubicación de la mayor cantidad de sitios de arte rupestre. Esto en los tiempos modernos. Estamos hablando de 1960, a fines de los 60. Y entonces les decía yo a los editores, ¿cómo es posible que el periódico, que no escatima recursos para enviar, por ejemplo, a un reportero y un fotógrafo, a una guerra en Centroamérica, al seguimiento de cualquier conflicto especial, o de un evento de gran magnitud, porque es un periódico que tiene los recursos, pero además porque los medios norteamericanos de comunicación, culturalmente, y por su propio desarrollo, tienen esa costumbre. Ellos envían. Y a diferencia de lo que ocurre con nuestros medios de comunicación, que son esencialmente medios de comunicación pobres y con visión también pobre, va a sonar feo que ande yo tirando pedrados, pero en la comparativa salimos raspados. Esa es una realidad. Con mucho esfuerzo y también con algo de visión, ocasionalmente los medios mexicanos comisionan a un reportero a cubrir cosas más allá de la frontera de Baja California. Bueno, pues, se trata de un informe del gobernador, de una gira presidencial, y para le contar, el terremoto en la Ciudad de México, cosas así, porque lo vivimos y lo conocemos. Pero para un periódico norteamericano el estándar es muy distinto y entonces finalmente los convenzo y me aprueban el proyecto y nos vamos, el fotógrafo John Gibbons y un servidor, hicimos un reportaje, un trabajo amplio, como también acostumbran a ser los periódicos norteamericanos, y ese trabajo se publicó en enero del año 2000, en la edición en inglés y la edición en español, porque recién estaba desempacado el proyecto de un medio en español, del Santiago Yenetribune, un semanal llamado Enlace. Se publica finalmente ahí, pero a partir de ahí nace mi inquietud por conocer más. Yo ya había conocido pinturas rupestres, las de Cataviña, porque Jicotén Caliba Montera durante uno de sus recorridos de campaña, él que era un amante de la historia y además un hombre muy culto, acaba de morir por cierto el ex gobernador, él nos llevó y quiso hacer un alto en este recorrido que hicimos por todo, bordeando todo el Pacífico y regresando por el Golfo de California, él decidió llevarnos a este sitio de arte rupestre ubicado como a 100 metros de la carretera transpeninsular ahí en Cataviña. Espectacular, sin duda, extraordinario. Estamos hablando de como del 82, pero eso a partir de mi presencia en el Cañón de Santa Teresa, en la Sierra de San Francisco, allá en Baja California Sur, que quedé maravillado y sorprendido todavía más por el hecho de conocer con datos duros que ese arte rupestre era visitado mayoritariamente por extranjeros, europeos. Lo digo porque yo tuve a la mano la lista, hay un registro que lleva el jefe de los guías en el rancho principal de San Francisco y entonces de cerca de un millar de visitantes una gran cantidad correspondía a extranjeros y pocos los guías